La mejor idea que se le ocurrió a tierra fue venir a hacer ejercicio pa' ver mujeres. ¡Claro, Laila, chino ni se imaginando que yo haciendo esto! ¡Qué paliguaya! Tú no te imaginas las peluchitas que uno ve aquí haciendo ejercicio. Los otros días vi a la insuperable aquí. Me le pegué, pero ahí mismo llegó Toxicro con una pistola y ya tú sabes. ¿Qué pasó? ¿Se fueron al bollo? Me cachó, pero fue porque yo estaba desprevenido, mirando por otro lado. Esta gente sí es incrédula y es tan difícil creer que esta foto no es montaje, un photoshop. Pero eso se viene donde leja, ahora ustedes se imaginan que aquí en el país cayendo nieva, ¿eh? Los otros días salió en la noticia que un tipo se inventó una máquina pa' hacer nevar. Se va a hacer de cuarto porque mucha gente pagaría pa' poder jugar la nieve aquí en Santo Domingo. ¡Como en Nueva York, así! Mal paso, Carmelo, que tengo una hora sin upracharme y no estoy escuchando bien. Uprachar, pero ¿y tú? No dije que era un hacker. Yo necesito entrar al Instagram de Honguito pa' borrar esa conversación de él conmigo, ¿oíste? Déjame trabajar, Carmelo, que atacándome no llegamos a nada. Carmelo, le tengo un tremendo negocio, pero nadie puede saberlo. Aunque ustedes estén lejos, recuerden que tengo oídos de este cato. Yo escucho hasta cuando las cucarachas están chichando. Bueno, pues tú también puedes saber y entrar al negocio, pero tienen que saber que la idea es mía. Uprachar, usted sí dura, padeció una vaina. Dime qué pasó. Le voy a pagar 10 mil pesos si me traen una máquina que está en esta dirección. Pero ¿de dónde tú vas a sacar 10 mil pesos, HDP? Eso ni tú te lo crees. Miren lo cuarto aquí. Se lo cogí prestado a el abusador. Así que vayan esta noche y tráiganme eso. Así que tengan 5 mil y los otros se los doy cuando me traigan la máquina. Güey, deme eso a mí. Yo lo reparto. Que usted me engañó con la prenda de Braulio Fogón. Y tú vuelves con lo mismo. Allá tú, si no me crees que me atracan, a un atracador no lo pueden atracar aunque sea una vez. Pero, ¿y por qué duran tanto robándose una máquina vieja? Ese es el problema de ustedes. Cualquiera no sabe robar. Robar es un arte. Si no, pregúntale a los paledeítas. Ya estás tú politizando la vaina. Ahora la vaina está más mala que antes y nadie dice nada. Si yo hubiera sabido que tú eras tan grande, te cobro dos mil pesos más. ¿Cómo que dos mil? Pero él tiene que dar noventa mil pesos más, uprachá. Tengan sus cinco mil pesos. Dejen de estar queriendo cobrar más. Ay, Dios mío. Tengo mi máquina ya. Tú verás. Yo pensando, cachapa y ñango. ¿Y de qué será esa máquina, eh, uprachá? Yo no sé ni me interesa. Lo que me interesa es que me dieron mi cuarto. Ñango, uprachada gratis pa' ti. Es junto porque siempre pago yo. Vamos, Carmelo, que yo lo invito a usted. Mira, HDP, yo no teniendo cuarta pa' salir a pegar cuerna a cada lato, ¿no? Además, tú siempre me queriendo dejar a la feo o a la gordo, así, ¿no? Yo estoy viendo a esas latas que tú trapando es reguela de eslopa sucia con una sábano. Ah, verdad. Espérate. La máquina de nieva. HDP bruta de la uprachado. Nieva se clibiendo con B corto, coña. Es pelando. O sea que esa máquina va haciendo nieva. Claro. Con esta máquina nos haremos de dinero. Vamos a probarla. ¿Cómo está funcionando, eh? Fácil. Tú vas a ver. Uno le da a este botón y tenemos que esperar a que empiece a tirar nieve. Pero eso tirando agua, no, bomba. Suéltame en bando. Yo te ayudando a subirlo eso pa' acá, libo. Pero qué raro. Eso debió funcionar. Ese invertor es un charlatán. La iba a desconectar, pero ni eso voy a hacer. La voy a dejar bota aquí. Lo voy a demandar por hacerme robar una máquina que no sirve. Mi amor, la mirando. Está nevando. Está nevando. Ay, sí. Vamos a jugar como juega en el Nueva York. Estoy haciendo un angelita de nievo. Está nevando. Está nevando. Funcionó. Funcionó. Nunca pensé que sería tan bueno conmigo, Dios mío. Ja, ja, ja. Upracha. Aprovechando, HDP, compra tu plata. Es más, tú siempre estando en oro. Dame 100 pesas que te echando mucha huesa. Mire, ñazo. Usted está loco. El barrio entero tiene que pagarme. Porque si ellos están gozando de la nieve, es por mí. Abriga. Abriga 500 pesas. Abriga. Abriga. Compré el suya. Compré el suya. Pero hasta Calembo tiene un nuevo negocio. ¿Y eso es por mí? Así que todo el mundo me tiene que pagar. Oiga todo el mundo. Aquí está nevando y es por mi máquina. Así que todo el mundo me tiene que pagar. ¿Dónde están los que dijeron que fue una mala inversión? Comprate trineo, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Eh? Velo, HDP. ¿Tú tenías lo que estás loca? ¿Y quién te va a pagar por tú haciendo nevar? Tato, como no me quieren pagar, yo sé lo que voy a hacer. Ay, mi madre. ¿Y cómo yo voy a poder apagar la máquina? Y tú no puedes buscar otro sitio donde hacer tus necesidades. Vete, que le estoy cumpliendo una fantasía, mi amorcito. Yo di 10.000 pesos para que me robaran esa máquina. Y tengo que pagar 50 mañana, porque esos réditos del abusador son los más altos. Sí, pero HDP, tú tienes que saber que fue una idiota el pensar que te íbamos a pagar por la nieve. Bueno, tú eres idiota. Raro fuera que no lo pensara. Son unos malagradecidos. Ni siquiera me agradecen porque tienen nieve por mí, ¿eh? No te preocupes. Algún día alguien te va a reconocer tu mérito, HDP. Yo tengo que abrir el pica-pollo y esta nieve no me deja salir. Mami, estás siendo mucho fría. Vamos a hacer un ching en la casa y salimos después. Claro, porque la que tiene que pagar, todo lo soy yo. Tú no sabes de dónde salen los cuantos. Ay, mi madre. Y yo que dejé preso a cinco motoristas anoche. Y al hijo del general, que lo dejé preso por fresco. Pero nada, Dios no puede ser tan malo conmigo. Ellos deben estar bien. Este gobierno se está pasando. Míralo ahí. Poner a nevar. Pero poner a nevar es demasiado. Esto es un abuso. Permiso, que esta es la hora buena para pedir pasaje en la parada del metro. Permisa. Vamos resolviendo esta. Islando como está la nieve, no podemos ni salirlo. Sí, y princesa tiene una gripe. Como que tuvo cuatro horas metida en nieve. Pero yo no puedo hacer nada. Yo fui a apagar la máquina y no pude. Tú vas a poder. Porque si tú no arreglas esto, te vamos a enterrar en la nieve. Y cuando tú te apuntes morirte, te vamos a desenterrar. Y lo vamos a repetir hasta que la nieve se derrita. Supongamos que yo lo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a salir si... Gracias. ¿No había pensado en esa opción, no? Ay, HDP. Es verlo que yo no cambiando este sola por la nieve, ¿no? Ya no hay glipo. Y uno pudiendo salirlo normal o palacayo. Así mismo, ¿eh? Yo siempre resuelvo todo. Yo no voy a revelar mis trucos y mis secretos, ¿no? ¿Qué tú estás escoliendo ahí? Yo espero que no sea uplachala. Yo no me voy a liegar, que me metan pleza. No, mami. Yo te estoy diciendo que ya yo no estoy en ese negocio. No, tú no pudiendo verlo eso. Porque, eh, porque, eh, porque es una sorpresa. ¿Qué te mandó haciendo? Eh, sí. ¿Sorpresa? ¿A mí? Qué romántico. Tú nunca me habías preparado un cumpleaños sorpresa. Yo pensaba que se te había olvidado. Este, y la chino cumpliendo baña. ¿Qué tú le dijiste? No, dejándome organizándote a tu cumpleaños sorpresos. Pero no preguntándome nada. Porque si no, no siendo cumpleaños sorpresa. Ay, un cumpleaños sorpresa. Seguro pa' eso fue que cogió cuarto del que tengo clavado pa' pegarle el cuerno. Y... Si nosotros hacemos cinco aguinaldos diarios y nos ganamos mil pesos por cada aguinaldo, en diez días son cincuenta mil pesos, ñango. Guau, pero este modelo de negocio es mejor que el de mantequilla. No me hable de ese tigre, que yo le llevé todo lo que me robé un fin de semana. Y todavía no me ha devuelto nada. Señora, ya yo tengo todo comprado. La tambolo, la guila, hasta un pita. ¿Pues estamos preparados ya? Tenemos que delegar las funciones, ¿eh? Yo voy a ser el cantante. ¿Y desde cuándo tú has visto un cantante oñata, eh? Tenemos que tener un cantante que tenga la voz linda. Un tipo gentone. Y que se sepa todas las canciones de Navidad. ¡Acelto! Pero me tienen que pagar bien. Pero ¿y desde cuándo tú canta lindo? Yo soy experto armando combo de música. Mira tú, cachapa, en la tambora. Tú, Coco, que eres negro, así feo, tienes que estar en la guila. Y siempre riéndote. Tú, ñango, vas a bailar. Porque siempre los bélicos son los bailarines. Y yo canto. Bueno, ya este club va a estar más. Ahora tenemos que ensayar, coña. Y yo sé dónde podemos hacerla. Ya ustedes saben. Como yo sos un cantante profesional, ustedes tienen que llevarse de mí. Espera, te dijiste cantante profesional. Será un vago profesional. Ja, 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 ja. ¡Qué chistazo! Vamos, toquen, pa' ver cómo suena. Bien, trucho, vengo yo sin la caña. Y en la mañana vamos a cantar. Yo y mis amigos somos lambones. Ven danos cuartos y nos vamos ya. Yo y mis amigos somos lambones. Si nos dan cuartos, nos vamos ya. Velo, nosotla está molita. Ja, ja, ja. Mañana temprana vamos pa' Ya ustedes saben. Delen cuando quiera. Bien, trucho, vengo yo sin la caña. Y en la mañana vamos a cantar. Yo y mis amigos. Óndale, ¿y quién es que está con esa bulla a esta hora? Me hicieron caer el primero de mis tres desayunos. Ay, tú vas a ver. Amigos somos lambones. Si nos dan cuartos, nos vamos ya. ¿Y esta bulla, eh? Miren, está muy temprano pa' ustedes estar con este desorden. Además, ¿quién me va a pagar el desayunito que se me cayó? Díganme. Tranquila, abusadora. Nosotros estamos haciendo una guinalda. De una alga. Y nosotras nos vamos quietecitos. Ah, no, pero está bien. ¿Por qué Navidad? Yo voy a caminar con ustedes. ¿Ustedes no ven? Yo sabía que el abusador iba a caminar con uno. Míralo ahí. Ay, pero esos mios estaban acompañados. Vámonos. Pero ustedes están relajando, ¿verdad? Porque no puede ser que vamos a tocar aquí. Oh, ¿y por qué no podamos tocando aquí, eh? Oh, pero eso es tan claro. Esta es la casa de HDP. ¿Qué va a dar ese miserioso, eh? Miren, bruto de la uprachara. Le vamos a tocar a Carmelo, no a mí. Peor aún, ahorita tocamos. Y quienes terminamos dándole cuarto a él, somos nosotros. Nosotros le vamos a tocar al edificio entero. ¿Qué es lo que? Lo que pasó con el abusador, uno lo sabía. Porque él no camina con nadie. ¡Votá tola! Vámonos, muchacha. A la cuenta de Tresa. No, mami. Ya yo no estoy en fiesta ni nada. Mándame esos tres mil euros que tengo una situación. No, mami. Yo no estoy en una discoteca. ¿Quién es de día? No, que yo no estoy en rumba. Aló. Aló. Tú vas a ver. Uprachas, pero ustedes se están volviendo locos, eh. Me acaban de hacer perder tres mil euros. Ahora mismito. Ahora mismito. Bueno, Carmelo. Nosotros hoy nos conformamos hasta con uno de esos padres que usted clava en el baño para que el perro se lo coma. Uprachas, yo le voy a dar pa'gui, le voy a dar bui ahora. Espérense ahí. ¿Quién fue? ¿Ustedes le tienen miedo a ese viejo charlatán? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a hacer, eh? ¡Ey, Carmelo, no, con eso no, con eso no! Mientras yo vengo yo sin la caña y en la mañana vamos a cantar. Yo y mis amigos somos lambones, venganos cuartos y nos vamos ya. Yo y mis amigos somos lambones y nos dan cuartos y nos vamos ya. Y esta bulla, dejen ese cándalo que mi chiquita está durmiendo. Genia, tú sabiendo cómo funciona anda esta, así que dándonos alga y nos vamos. Yo no tengo cuartos ni tengo romos, así que suélteme en banda. Váyanse pa' otra parte a hacer su bulla, si no mi chiquita se va a enojar y va a salir. Bueno. Entonces vámonos pa' otro baldamento. ¿Para otro qué? No, no. Si quieres ver, que no digan que no nos vamos ahí. No nos van a ganar. Vamos a tocar hasta que nos den cuartos. Mientras yo vengo yo sin la caña y en la mañana vamos a cantar. Ya se jodieron, despertaron a chiquita. Yo creyendo a qué malo video uno hace bulla donde es Tieslo, porque es Primera, él nunca tiene cuarta y Segunda, Tieslo es muy violenta. Pero ven acá, ustedes están en miedo, ¿eh? ¿Qué es lo que? ¿Y quién es Tierra pa' ustedes tenerle miedo, eh? Vamos a hacer el aguinaldo. Y si no da cuartos, le cantamos con todos los tigres que la princesa le ha pegado los cuernos. No se preocupen, que no voy a mencionar a ustedes entre con lo que la princesa le ha pegado los cuernos. No, no, pero ven, dímelo tú. Me lo va a decir todo aquí adentro. Viento yo vengo, ya sin la caña y en la mañana yo vengo a cantar. Yo y mis amigos somos lambones, tenemos mi cuarto y nos vamos ya. Genio, tú me hiciste levantar de mi cama pa' venir a reunirme tan temprano. Yo espero que mínimo haya cuartos o mujeres. Pero son las dos de la tarde, ¿cómo que tan temprano? Oh, pero a esta hora es que se duerme bien, después de uno comer gratis donde la china. Sí, nosotras le dando las sobras de chofana o el que se olinando las latonas pa' que no se le ganda con el buena. Uprachá, díganme rápido que yo tengo una vuelta ahí con las dos malas. Vamos a ver si chapiamos otra vez a chimpala. Yo me he reunido con todo en grupo de cuatro porque viene pa' el edificio una amiga de infancia del abusador. Sí, está buena. Yo la vi primero. Es mía, ¿eh? Precisamente este tipo de comportamiento es el que hay que frenar. El abusador la quiere mucho y no quiere que ustedes se pasen de freco, ¿eh? Pasando de fleca. ¿Y qué tipo de hombre es el creyendo que uno es? Cocó, yo no perdono. Yo le doy a esa si hay que darle. Pero, Eugenio, ¿te ha pasado? Dije que no podemos pasarnos de fresco con la tipa esa. Como que yo me vivo enamorando. Por eso está raro. Cuidado si el abusador está enamorado de la tipa esa. Yo no crea porque si él estuviera enamorado de ellos, le di él a cuarto y ya. Ustedes están equivocados. Las mujeres no se compran con cuarto, ¿eh? Caché apeñango. Necesito que se cueste de la tierra otra vez. Que conseguí un americano que me va a dar mil dólares para que me vaya a unir sol una semana con él. Digo, no todas las mujeres. Entonces tú te daba mujeres arreglándole al bolito. No entiendo. Pero, Clara, yo agarlándola así y entonces diciéndola. Milando, tú teniendo que poniendo esta bola hasta allá adentro. Yo sabiendo que ustedes dos eran bélicas, ¿sí? Tú no que estés celosa que tú no enseñandas a cómo arreglando al bolito. Pero yo sabiendo arreglando al bolito. Y me voy a ganar el premio del concurso del edificio. ¿Pero de qué concurso tú hablas? ¡Guau! ¡Qué buen corazón tienes, Agapito! ¡Agapito! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así que usted se llama abusador. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo dijiste? No, que ese nombre es tan bonito que abusa de la belleza. Eh, ¿sí? ¡Ja, ja, 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 ja! Te decía, Agapito, que el solo hecho de hacer un concurso de arbolitos y regalar cien mil pesos al ganador es un gesto muy bonito porque mucha gente lo necesita. ¿Y qué me importa que lo necesiten? Son mi cuarto... Digo, ¿qué me importa que lo necesiten? ¡Que eso es sólo cuarto, cuchita! Ay, me encanta cuando me dices cuchita Oh, pero ustedes se quieren mucho, ¿eh? ¿Y cómo no voy a querer un gordito tan lleno de amor y de bondad? ¿Pero quién? Ah, sí, 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 claro El jefe no le tiene amor el dinero Ay, no Pero lo más importante es la gente Mi cuarto os lo saco como un perro de aquí Pero, abusador, uno lo que le debe son dos días porque... A mí no me digan nada Yo quiero mi cuarto ahora mismo, ¿eh? Está bien, abusadora, yo se lo pagando Tú, HDP, me lo pagandas después Oh, Agapito Pero te anduve buscando en el edificio entero Ah, es que estaba aquí diciéndole a estos inquilinos que son pobrecitos Mere del palo, que hasta loco, ¿tá? Sí, estaba diciéndoles que no me paguen el mes de renta ¿Para qué hagan una compra? ¡Guau! ¡Qué buen corazón! Bueno, te espero allá afuera Deme mi cuarto Y si le dicen a ella que le cobré Lo voy a mandar a partir los brazos con el nuevo cobrador Que tengo, que vive en el cuarenta y dos ¡Mmm! Deme mi cuarto, ya yo te dije Para no darte una fiesta de palo con este bate con clavo ¡Mmm! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué tú estás haciendo, Agapito? Ah, no Es que... Es que... Ah, sí, es que este amigo mío necesitaba un bate para su hijo Y yo se lo regalé Y él se hincó A dame la gracia No tiene que dame la gracia Vete Llévate el bate Y quítale lo clavo Que fue el genio inventando Que se lo clavó Ajá Viste qué lindo lo le colé Es imposible que no ganemos, Lubia Ah, sí, mima Ya yo estoy loca Porque llegando el día del concurso ¡Wua! Miren el arbolito de Carmelo y mío ¡Upracha! Nuestro arbolito Es un arbolito muy original Miren Hasta funda vacía de Uprachada tiene Ellos me copiaron Esa idea mía fue Mire, abusador Si usted viene a acusarme de robo otra vez No, genio Con toda la vaina de la rubia Se me olvidó cuadrar algo contigo Es sobre el concurso Ah, sí, mire Yo tengo el arbolito decorado Ese concurso fue buena idea Buena idea No, yo no voy a dar esos cien mil pesos De verdad No, y es fácil Pero cómo así Ya está todo organizado Eso es mañana a las siete de la noche Se van a evaluar los arbolitos Pero bueno No, genio Cuadra con todo El que gane me tiene que devolver Los cuartos para atrás y ya Porque yo estoy haciendo esto Para impresionar a la rubia Después de esto Yo voy a pedirle amores Jejejejeje Bueno, pues está bien Yo hablo con los muchachos Upracha, pero ¿cómo así? No, el abusador es un abusador ¿Cómo pueden cometer un abuso así, eh? Si no te había dado cuenta Por eso es que le dicen el abusador Y yo que estando pensando ¿Cómo le diciendo a la chino Que se me perdiendo cincuenta mil? Con eso yo pegando dos cuernitas Con la bailarina de Telemicla Coña Ustedes ya saben Cómo es el abusador Upracha Pero qué mujer más bella Felicidad y abusador Esa es su novia Ay, no Agapito es como mi hermano Upracha O sea, que Él puede ser como mi cuñado ¿Verdad, Upracha? Güey Yo no soy cuñado de nadie, eh Vinimos a hablar del concurso Será a las siete Y lleguen temprano Vámonos, cuchita Que tú eres la que elegirá El más bonito Muchachas, na Vamos saliendo de esto Que esas luvios se van mañana Y ya todo Volviendo a la normalidad Ay, sí Porque está abrazando el abusador Es un martirio Siempre tiene grajo Y desde que aparece la rubia Se le mete un abrazar Ya saben El que gane Tiene que devolver el dinero Mañana en la mañana, eh Bueno Todos los arbolitos Están bonitos, sí Bueno Algunos están medio extraños De verdad Mi arbolita Está hecho de mi realidad Guau El árbol más bonito Es el del Carmelo Le espero Que mañana Carmelo No salga con un cuento No, abusador Él está claro Mírelo cómo está Oh, y Carmelo Ya se capó con los cuartos Oh, y cuchita ¿Dónde está? Oh, pero ustedes no viendan Carmelo se la robando Y se montando en humotola Y se vuelan Desde que te vi Supe que tú eras mi chuki Llévame para las 42, Carmelo Estoy tan cansado De estar acotao Que necesito seguir acotao Pues déjame decirle Señor Cachampa Que ya no podemos Postergar más Poner los bombillos De Navidad, eh Yo no entiendo Por qué tú sigues Insistiendo con eso A mí no me gusta la Navidad Esos bombillos de colores Y di con un arbolito ¡Sah! ¿Cómo que no te gusta la Navidad? Si en Navidad uno puede Robar doble sueldo Yo lo sé Y también uno puede Robarle a los viajeros Pero por eso Yo no voy a ponerme De mojiganga A poner luces de colores Como que si yo Fuera un bélico Ni muerto Yo voy a poner bombillito Ah, Cachampa Mira ¿Qué tú crees De esta frase? Muy dura Me dan ganas De tumbarte un diente hoy Oh ¿Y por qué tú Estás de mal molo hoy? No me digas Que subieron la ubrachara Porque siempre que pasa Me atracan más No, muchacho Es que Ñango Está poniendo los bombillitos De Navidad Entonces Eso quiere decir Que viene la época Que más me quilla O sea Que la Navidad te quilla Pero ¿Por qué Si en Navidad Se bebe gratis? Bueno Yo bebo gratis Pero la Navidad Es bacano Oye bien Pa' mí La Navidad es aburría Es lo mismo de siempre Los viajeros que vienen Vendiendo sueños Dan el doble suelo Y tenemos que atracar más Y así Y tú es gatadera de cuarto Que el 24 Y 25 Que el 31 Que el día primero Que los reyes Wow Pero cómo así Genio Fácil Mami Tú te imaginas Pasar la Navidad Sin deber al abusador ¿Eh? Pero para eso Yo tendría que pagarle Y no tengo el dinero Bueno Si tengo otra forma De pagar Por ejemplo Con carde Mire buen fresco Yo no soy un cuero Dígale al abusador Que yo le seguiré Pagándole como pueda Miércoles Miércoles ¿Y ese mujerón Es suyo? Este sí Todo eso me lo estoy comiendo Es pelando Pero esa es la mujer Lo que se mudando Nuevo en el edificio Que la china Diciendo que es virgen Que nunca ni un besita Le han dado Ustedes siempre están hablando Disparate Genio Baten el diablito ¿Eh? Porque todo el mundo está Solo falta tú Pero van a ser un diablito Claro que yo tengo que estar Eso es una cura Hacer maldad Es mi segundo talento Porque primero es beber ¿Eh? Bueno Pues ya estamos todos Podemos empezar este viernes Pero qué vaina Con usted abusador Todo el que le van a robar Es que vamos a ser un diablito Señor Ah pero a mí No me pueden dejar Señores Agarren uno de los papelitos Que están encima de la mesa Y pónganle su nombre Métanle en la canata Ahora agarren cada uno Un papelito Vean a quién le van a regalar Pero no lo digan ¿Eh? Upracha ¿Pero y qué? Están uprachándose Y no me invitan Ay no Es que nosotros Hicimos un diablita Jeje Y ya cada cual Tiene a quién le vas legalanda Ja 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 Ustedes si pierden tiempo Siempre en porquería Dí que diablito Yo te digo a ti Por lo menos nosotros Lo estamos cogiendo Prestado Para mantener cuero Como usted Ja 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 Carmelo Tranquilo Que los huesos A su edad No se empatan Jejeje Ajá ya compras de tu diablito ¿Eh? Claro que sí Ya hoy es viernes Y son tres viernes Nada más Tú tienes el tuyo Clarinete Míralo aquí Vamos que ya deben Está todo allá Ya estamos aquí Ja 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 Por fin llegan Todos pongan su diablito Aquí dentro De esta funda grande Yo voy a abrir El mío Ey me regalaron Dos mil Espérate Son dos mil pesos Por mitad O sea que Son mil pesos Nada más Ja 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 Espérate Pero no son Cualquier dos mil pesos Son mis dos mil pesos De la suerte Que tenía en la cartera Yo voy a matar El que me regaló a mí Júralo Mire abusador Suerte eso Que usted sabía Lo que venía Yo voy a abrir El mío Espérate Uno panty Coño Pero estos panty Tienen que ser de un mujerón Porque huelen buenísimo Mi panty rojo Eso me lo robó La semana pasada Dámelo Déjame yo abrir el mío A ver que lo quede Muy gracioso Una foto de Sarset Como es bélico Creen que me gustaría a mí Él no es mi tipo Pero qué desgraciado A mí también me regalaron Una foto Espérate Pero esa es mi novia nueva Besándose con el entrenador Que yo le pago Esa es desgraciada Tú verás Dejándome verlo el mía El mía Es pelando Esto es liendo a mierdo Se viendo como mierdo Ay coña Pero eso es mierdo No te apulando desgraciada Eso fuiste tú HDP Déjame abrir el mío Ey Pero esto es un reloj bacanísimo Y es de oro ¿Cuál será el truco? Recibí una llamada anónima Que decía Uprachá Tu reloj lo tiene cachapa Donde el sucito es de HDP Y míralo ahí ¡Están presos! Yo necesito saber ¿Por qué yo estoy aquí preso, eh? Yo debo estar por robo Pero no sé por cuál Específicamente Ustedes todos están presos por el reloj mío ¿Pero cómo así? Claro Alguien se robó mi reloj Y se lo regaló a cachapa como diablito Pero ese diablito lo organizaron todos ustedes Así que ustedes todos son cómplices No Cómplices no Lo que hay es que saber quién le regalaba a quién Es que si yo sé Quién me regaló la foto de mi novia Pegándome cuernos con ella Lo mato Pues nada más diga ¿Quién le regaló el reloj? Yo no sienta Porque yo les regalando a HDP Y yo al abusador Espérate O sea que tú fuiste el de la foto O sea que el que me rompió los dos mil pesos Fuiste tú Pero yo te mato Bueno, mientras ustedes se matan ahí Yo voy a estar esperando allá adelante A que me digan quién fue Es más Lo voy a dejar tres meses ahí Total Yo tengo ya mi reloj Upracha Vamos al mambo Quédense el tiempo que sea aquí mis amores Que por una vuelta que hice Voy a tener la casa pa' mí solo Por mucho tiempo Upracha Traje cerveza república Son seis na' más No hay casi Yo me remue la que tenía Guardé el abusador Aquí están Y la picadera También se la robé a él ¿Y dónde está la HDP? Que no ha llegado A él le tocando los hodogas Ahorita llega con un cuento Y sin na' más Prachá Señores No me van a creer Yo venía con los hodogos Y vino un perro Y me aruñó Y se llevó la funda Con los hodogos Qué mala suerte Miles habladolas Tú siempre estás con cuenta Pa' no poner Y beber y comer gratis En diciembre Siempre está dando pena Y acá sin cuarta Coco No me ofenda Que yo te puedo enseñar El gato que me aruñó Y me robó los hodogos Vicha, vicha Ahora dijo gata Después que nos diciendo Que fueron perlas Que nosotras vamos a ver El juega sola Aún te cato Tú no lo puedes engañar Usted es demasiado miserioso Váyase de aquí Por si no me creen Está bien No importa Haya ustedes con su conciencia Dime si te sirvió Que te aruñara Y te rompiera la ropa Yo no sé De lo que tú estás hablando Estoy cansado De pasar humillaciones Yo me voy a poner Pa' lo mío Ya sé Voy a buscar un trabajo Si tú queriendo Trabajando Aquí necesitas Alguien Pa' subir El sobró Pa' allá arriba Y es Pa' cuál piso Oh oh Pa' lo último Ya allá arriba Te pagando 100 pesos Por día Oye lo que vamos a hacer Toma esto 200 pesos Oh Y pa' qué son Esas diocintas pesas Upracha Y no te la llevas Pa' que no le menciones Más trabajo así Es un bagazo Si Yo vine a buscar trabajo Usted sabe si necesitan Trabajadores aquí Aquí no necesitamos Gente que limpie Y aquí tenemos Quienes lo hacen Pero como una persona Que limpie Usted no me está viendo a mí Por eso mismo Lo digo Además Con esa pinta De delincuente Aquí no le darían Trabajo no Usted me está ofendiendo Eso es discriminación Así como usted me ve Yo soy un profesional Así que yo exijo Ver el jefe del banco Entonces Usted Es el que duró Casi la mañana entera Ahí afuera Haciendo desorden Bueno jefe Digo Futuro jefe Yo no estaba haciendo desorden Es que yo sé Que en esta empresa Me necesitan ¿Cómo en qué área Lo necesitamos? Porque viendo su currículo Que está hecho Con servilleta Por eso No puedo notar En qué área Usted es bueno ¿Eh? Yo soy bueno Bebiendo Comiendo Descansando Ya dije bebiendo Digo Que en qué área Usted se desenvuelve Contabilidad Servicio al cliente Yo cojo cualquiera Enciendo que paguen bien Porque por ahí viene diciembre Y hay que conseguir el dinero Para beber Y el de la ropa Ah Y no olvide el de mujerial Para eso yo cojo el doble Ok Ya tengo suficiente Información Puede retirarse Nosotros Los llamamos Muchas gracias No se va a arrepentir Nunca crea que estoy pensando En cerrocharle palo Y coger el supuesto ¿Verdad? ¿Y cuánto te gana? Pero han pasado tres días Y no me han llamado Del banco Y cuando voy No me dejan entrar Upracha El jefe ese está nervioso Por tu capacidad ¿Eh? Y te tiene envidia Busca trabajo En otro sitio mejor Que hay que buscar cuarto Hola UHDP No pudiendo Hablando contiga Porque tengo que irme A mi nuevo trabajo Oh Conseguiste un trabajo nuevo Yo estoy buscando trabajo Obama Que allá están buscando Gente para trabajar Oh Pero yo soy el hombre Que buscan Tú sabes Lo mucho que me gusta trabajar Pero ¿Y qué es lo que tienen En esa caja? Están demasiado pesadas Eso es agujo Pero ¿Y qué agujas son esas? De 20 libras Cada una Y esas son La caja Maliviano Dejando que vengan Mañana La caja De martilla Para que tú gozas Caja de martillo No Esto no es para mí Renuncio Quítate del medio Que te aplato Con la patana Oh tierra ¿Y qué hace usted En ese camión? Oh Pero tú crees que es fácil Está con princesa Tengo que tirarme Mi viajecito de noche Para hacer dinero extra Oh pero eso está bien Y no necesitan un ayudante Eso quisiera yo Lo que pasa es que la gente Es muy vaga Si tú te atreves Hay mil pesos por viaje Oh pues vamos a la aire Súbete Súbete Pero yo espero Que después no te arrepientas Dame un jugo genio Te lo pago mañana ¿Cómo que me lo pagas mañana? Ese mañana Nunca llega Toma agua Para que no te muera De las seis Feliz Bueno Algo es algo Ya yo estoy cansado De pasar trabajo Algún día tendré suerte Tú verás Ay Se le cayó la cartera Hice mi diciembre aquí Ay gracias hermano Por recuperar mi cartera ¿Cómo le puedo agradecer? Hermano Yo lo que necesito Es un trabajo Mira como estoy Me está llevando el día abajo Tú ves Hoy es tu día de suerte Vamos a mi empresa Que te voy a dar trabajo Y con buen sueldo Carmelo ¿Cuándo está el GDP? ¿Por qué me ha hecho el GDP? Que me debe 100 pesos Desde hace dos meses Quiero mis 100 pesos Ahora mismo Upracha Deja tu bulla HD pero está aquí HDB tiene como dos meses Trabajando Se va tempranito En la mañana Y vuelve en la madrugada O sea que está trabajando Y no me paga mis 100 pesos Upracha Yo no sé Y dizque está ganando Piles cuartos Hay dizque 50 mil pesos mensuales Él me tiene que buscar Mis 100 pesos Toda vez Roma Pero y que tú teniendo Que hacerlo Nah Cuando vienen a buscar el jefe Yo le digo que no está Y ya Pero eso si estás lala ¿Y cómo es que tú Nada más haciendo eso? ¿Y cuántos besos Tú has cobrado? ¿Eh? Ya yo tengo un mes aquí hoy Ojalá que me paguen temprano Porque tengo una cuenta De casi 30 mil pesos En el colmado del frente Mira HDB Voy a sacar tu pago del mes Si me vienen buscando Ya tú sabes qué decirle ¿Eh? HDB ¿Tú no es el tipo Trabajando con mantequillo? ¿Y que la policía Lo andando buscando? No Coco Tú debes de estar confundido Ese no es Ay mi cuarto Ese estafador ¿Y ahora qué voy a hacer Coco? ¿Cuál es su jefe? Ese que está ahí Míralo ahí Ese mismo es HDB Está preso Está buena Que te agarrando Por pendeja HDB Ah Es así Sierra Ese también está Agárralo Están presos los tres Ay Dios mío No Ahora vamos a pasar diciembre Sin ni uno Y presos los dos Jejejeje He Ha 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 Así tumor Una Su300 La